¡Bien! ¡Hola a todos! Bienvenidos a Familia Kids. Me da mucho gusto que ya estén preparados y listos para comenzar con su enseñanza del día de hoy. ¿Qué te parece si antes de pasar a la clase vamos a un momento que a todos nos encanta? Y es el momento de alabanza. Así que yo te invito a que te pongas de pie, a que cantes, a que bailes, ya te sabes tú las coreografías y la letra. Así que espero que en casita estés cantando y alabando a Dios. ¡Vamos juntos a alabar a Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Se ha exaltado, se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Oh 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 ¡Sí! Soy escogido para la conquista Jesús ha vencido, dio su vida en la cruz Soy un soldado y voy marchando Dios está conmigo Tengo la armadura Tengo la espada en tu palabra El yermo de la salvación Con la coraza de justicia Y el escudo de la fe El cinturón de la verdad Y con mis pies yo saltaré Y con mi voz yo cantaré Soy escogido Aunque venga la prueba En oración Me levantaré Soy un soldado Y voy marchando Y voy marchando Dios está conmigo Tengo la armadura Tengo la espada en tu palabra El yermo de la salvación Con la coraza de justicia Y el escudo de la fe El cinturón de la verdad Y con mis pies Y con mis pies yo saltaré Y con mi voz yo cantaré Yo tengo la espada en tu palabra Yo tengo la espada en tu palabra El yermo de la salvación Con la coraza de justicia Y el escudo de la verdad La fe El cinturón de la verdad Y con mis pies yo saltaré Y con mi voz yo cantaré Muy bien Qué bueno que cantaste Y que alabaste con todo tu corazón Ahora vamos a nuestra enseñanza ¿Alguna vez has jugado a construir? ¿Has a lo mejor construido una casita? ¿Un edificio muy alto? Todos en algún momento Hemos querido construir algo En esta historia Vamos a ver la parábola De dos casitas diferentes Una casita que fue construida Sobre un terreno Que no estaba muy seguro Y entonces ¿Qué pasó con el terreno Cuando vino la lluvia? Destruyó la casita Y vamos a ver Qué pasa cuando nuestra casita Está construida Sobre un terreno Que es firme Que es duro Que está muy muy fuerte Así que Cuando viene la lluvia Esa casita va a aguantar No se va a caer Y no se va a derrumbar Vamos a aprender Juntos en esta historia La importancia De obedecer a Dios De escuchar De no ser necios Porque luego Somos un poquito necios Así que Vamos juntos A ver la parábola Del día de hoy ¿Qué te parece Si empezamos Con nuestra historia? ¡Bien! El versículo Para memorizar es Por tanto El que me oye Y hace lo que yo digo Es como un hombre prudente Que construyó su casa Sobre la roca Mateo 7.24 Quizá te estás preguntando ¿Qué es una parábola? Pues bien Las parábolas Son historias Que Jesús utilizó Para enseñar Las verdades Del reino de Dios Son regalos Que Él dio A los discípulos De su época Y a nosotros Hoy en día A todos los que somos Sus seguidores Un día Jesús le contó Esta parábola A la multitud Que escuchaba su mensaje El que escucha Lo que yo enseño Y hace lo que yo digo Es como una persona Precadida Que construyó su casa Sobre piedra firme Vino la lluvia Y el agua De los ríos Subió mucho Y el viento Sopló con fuerza Contra la casa Pero la casa No se cayó Porque estaba construida Sobre piedra firme Pero El que escucha Lo que yo enseño Y no hace Lo que yo digo Es como una persona Tonta Que construyó su casa Sobre la arena Vino la lluvia Y el agua De los ríos Subió mucho Y el viento Sopló con fuerza Contra la casa Y la casa Se cayó Y quedó Totalmente Destruida ¿Qué quiso decir Jesús Con esta historia? ¿Qué quiere Que aprendamos? Notemos Que tanto La casa Que fue construida Sobre piedra firme Como la casa Construida Sobre la arena Enfrentaron Las mismas Dificultades Vino la lluvia El agua De los ríos Subió mucho Y el viento Sopló con fuerza Pero la manera En que fueron construidas Definió el resultado final La casa Sobre piedra firme Permaneció La casa Sobre la arena Se cayó Cuando escuchamos Las enseñanzas Del Señor Jesús Que se encuentran En la Biblia Y hacemos Lo que ellas Nos enseñan Somos como El sabio Que construyó Su casa Sobre un fundamento Fuerte Y seguro Aunque pasemos Por las dificultades Que enfrentan Todas las personas Nos mantenemos Tranquilos Porque hemos Confiado en Dios Y le obedecemos Dios te bendiga Hola mis niños Me da mucho gusto Que estén conectados ¿Ya estás listo Para aprender más De nuestro hermoso Dios? Pues bien Comenzamos Hoy vamos a ver La parábola De los dos cimientos Mientras Jesús Estuvo en la tierra Les enseñó A todos A amar A Dios También Sanó A muchos De sus enfermedades También hizo milagros Como caminar Sobre las aguas Incluso Levantó A los muertos Un día Mientras Jesús Miraba Al grupo De personas Que iban con él Se sentó En un Borde Y a su alrededor Se sentaron Sus discípulos Y él Y él Les hablaba En parábolas Les estaba Enseñando De la hermosa Palabra De Dios Jesús Les hizo una pregunta Les dijo ¿Por qué me llaman Señor Y no hacen Mi voluntad? Esta enseñanza Que sepas leer Bien Que sepas Escribir Que sepas Restar Que sepas Sumar Dios quiere Que seas un niño Que esté Bien preparado O como cuando No te quieres Aprender tu versículo O no Ves familia Kids O no Oras Dios No quiere Que te pierdas De su bendición Otra Este Enseñanza Es Como Jesús Como cuando Jesús Caminaba Seguía Caminando Y les hablaba A los A los seguidores A sus discípulos Y les decía El que Oye Y escucha Mis enseñanzas Lo Consideraré Como un Hombre Sabio Este Esta enseñanza Nos dice Que no es Lo mismo Oír Que Escuchar Por ejemplo Como cuando Tu mamá Te manda A la tienda Y te dice Compra Un kilo De azúcar Y tú Tomas el dinero Y sales Corriendo Llegas a la tienda Y dices Me da Me da Me da Un kilo De sal Esto sucede Porque no Escuchaste Tú nada más Oíste cuando Tu mamá Dijo Un kilo O como cuando Estás en un concurso Y no pones Atención A las instrucciones No escuchas Y cuando Empieza La competencia Se descalifican De manera Inmediata Esto es Porque no Pusiste Atención A las Instrucciones También Este Tenemos Un ejemplo Podemos Recordar Escuchar Es poner Atención Como Cuando Jugamos A teléfono Descompuesto Tú has jugado Ese juego Te das cuenta Que Cuando inicia El juego La persona Que está Al inicio De la línea Dice una frase Completa Y cuando llega Al último Participante El último Participante No escuchó Nada No oye Nada A lo mejor Alguna palabra O algún sonido Esto es ¿Por qué? No ponemos Atención En realidad Este juego No se trata De ver Quién Lo dice Más rápido Sino De Quién Escucha Lo que se está Diciendo Pues bien Jesús Seguía Hablando Y les hizo Una comparación De dos personas A una La comparó Con una persona Sabia La cual Construyó Su casa Sobre la roca Jesús Quiere que Toda la gente Sepa Que él Es la roca Fuerte Que aún Cuando vengan Dificultades Podemos Confiar en él Completamente Esta enseñanza Esta enseñanza Nos dice Cómo podemos Confiar en Dios Por ejemplo Cuando Te enfermas Y no puedes Asistir a la iglesia Todos En la familia De Dios Oramos Para que Dios Te sane Y puedas Asistir A la iglesia Pero algo Pero algo Muy importante Confiarnos En él Otro ejemplo Como cuando Te piden Mucho material En la escuela Tú debes De confiar En que Dios Va a bendecir A tus papitos Para que te compren Todo tu material Escolar O cuando Es hora De pasar A compartir El versículo De la semana Debes confiar En que Dios Te va A guardar Y a Te va a ayudar A recordar Claro Que debes De estudiar Debes de repasar Tu versículo Pues bien Jesús Se refirió A la otra Persona Como una Persona Necia Porque no Escucha Las enseñanzas De Dios Mucho menos Las obedece Entonces Esta persona Construyó Su casa Sobre La arena Y cuando Llega la lluvia Esta casa Se derrumba La lluvia Significa Los problemas O Adversidades Este hombre Construyó Su casa Sobre la arena Y cuando Llegaron Los problemas Su casa Se derrumbó Esta enseñanza Nos dice Cómo es Un niño Necio Por ejemplo Un niño Necio Es un niño Impulsivo Que intenta Conquistar Su espacio Para su propia Voluntad Como cuando Te pones En un rincón Porque No quieres Guardar Los juguetes Esto Puede Traer Una consecuencia Muy grave Alguien puede Pisar Ese juguete Y se puede Caer Y se puede Lastimar O como cuando No quieres Comer lo que Puedes comer Lo que te ponen En la mesa Claro que Hay alimentos Que no son De tu agrado O a lo mejor Pudiera ser alérgico A algunos alimentos Eso Eso no quiere decir Que siempre Estés rechazando La comida Otro ejemplo Como cuando Estás jugando Con otros Niños Y siempre Quieres ganar No aceptas Perder Y cuando Pierdes Te molestas Te enojas Eso Te trae Consecuencias Las consecuencias Son Que tus amigos Ya no van a Querer jugar Contigo Nadie va a Querer jugar Contigo Entonces Ahí No estamos Siendo Sabios Estamos siendo Necios Vamos a Pasar a Nuestra Manualidad Espero Que la puedas Realizar Y mañana La llevas A la iglesia Vamos a Ocupar Unas Tiras De papel Puede ser Del color Que más Te guste O si no Tienes De color Puede ser Una hoja Blanca Lo que tengas En casita Vamos a Ocupar También Cinta Diurex O Pegamento Blanco Lo que tengas A la mano También Vamos a Necesitar Un plumón O Una Pluma O un Laquicero Algo Con que Puedas Escribir Y vamos A Poner La tira Vas A medir Tu cabecita Y vas A cortar La tira Si Y vamos A escribir El versículo Dice Cualquiera Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Y bueno Una vez Que ya tenemos Nuestra Tira Con el versículo Vamos A dibujar Unas orejitas Así Son unas Medias lunitas Y les ponemos Sus rayitas Es muy importante Que al recortarles Les dejemos Una pestañita Del tamaño Que quieras Y se la vamos A doblar Si Las tenemos Listas Para que Las podamos Ocupar Pues pasamos Al siguiente punto Vamos a Pegar Nuestra Nuestra Tira de papel Yo le estoy Colocando Diurex En esta parte Y Bueno Creo que ya me quedó Así la tenemos Luego vamos A tomar Nuestras Orejitas Y le vamos A doblar Un pedacito Y le vamos A poner El pegamento En esta parte Aquí Si Ahí Entonces Tomamos Nuestra Tira de papel Y le vamos A pegar La orejita Aquí Vean Tomamos La otra Orejita Le volvemos A poner Pegamento En esta parte Y La vamos A colocar En el otro Extremo De De Nuestra Tira de papel Les tiene que quedar Algo así Yo sé que a ti Te va a quedar Muy bonito Le vas a poner Unas orejas Muy grandes ¿Por qué? Porque esto significa Que vamos a Escuchar Y cuando vayas A leer la palabra De Dios Te la puedes Poner Esto quiere decir Que vamos A escuchar Nuestras orejitas Están Muy grandes Para que podamos Escuchar La palabra De Dios Bueno pues Espero que Hagas tu manualidad Nos vemos Mañana En la casa De Dios Con tu manualidad Bye Pues muy bien Yo sé que pusiste Mucha atención A esta clase Y vas a poder Contestar Las preguntas Correctamente Pues llegó la hora De contestar Las preguntas Pregunta Número Uno ¿Qué quiere decir Escuchar? Respuesta A Poner atención Respuesta B Ignorar Todo Lo que me dicen Muy bien Si contestaste La letra A Es correcto La segunda Pregunta ¿En quién Puedo confiar Cuando hay Dificultades? Respuesta A En Dios Respuesta B En mis amigos Si contestaste La letra A Es correcto En Dios Y la pregunta Número Tres ¿Qué le pasó A la casa Del hombre Necio? Respuesta A Se derrumbó Respuesta B La remodeló Si contestaste La letra A Es correcto Su casa Se derrumbó Pues muy bien Ahora vamos A recordar Lo que aprendimos Recordemos Que las parábolas Son enseñanzas Que Jesús Nos enseña Para Conocer Las verdades Del terreno De Dios En esta Parábola Que vimos Dios nos enseña Que nuestra Confianza Debe de estar Completamente En Dios Aún cuando Vengan Dificultades No nos Vamos A caer No es así Para las Personas Que son Necias No aceptan A Jesús Y cuando Vienen Sus problemas Tienen una Vida Muy Triste No Son Felices Porque aún Aún en las Dificultades Cuando somos Sabios Nos gozamos En el Señor Porque sabemos Que tenemos Un Padre Tenemos un Dios Que siempre Nos cuida Y pues Debemos De Poneros Hacer nuestra Casa Sobre la Roca Que es Cristo Y permanecer Firmes En Él Qué bueno Que pusiste Atención A toda Nuestra historia Del día de hoy Porque estuvo Muy interesante Espero que hayas Aprendido A no ser Necio Y que Puedas Aprenderte Tu versículo Para el día De mañana Si vas A casita Ya sabes Que te esperamos Allá A las 10 De la mañana Si no vas No te preocupes Nos vemos La siguiente semana Aquí en Familia Kids A las 12 Del día Recuerda Que también Puedes Aprenderte Tu versículo Estando en casita No pasa nada Que tengas Una excelente semana Bendiciones a todos Chicos Bye